Bueno, este material aportado por un vecino habla de otro siniestro vial en Carmen de Patagones. En la tarde de hoy veíamos uno en Juan de la Piedra y Buenos Aires. En este caso se trata de Irigoyen y Bertolone. Esto es cerca del acceso por la zona del puente Basilio Villarino, a la altura de la estación de servicio YPF. Así colisionaron una moto y esta camioneta que también vemos en pantalla. Es la información que tenemos, porque nos envió este material un vecino, así que no podemos reportar más datos. Pero esto confirma que hace unos minutos nomás ocurrió este siniestro vial en esta parte de la ciudad. Si hay más información, estará aquí en Mapuchito Noticias, como es habitual. Gracias por ver el video.